¿Están a punto de resolver una medida de fuerza los remiseros de una empresa en particular de la ciudad de Rosario? Bueno, la medida de fuerza ya está decretada en una asamblea que se realizó el día sábado por la mañana. Seguimos en estado de alerta hasta el día miércoles a las 4 de la tarde, que fue el plazo que se le dio a esta agencia de remises, que es primera clase, para que abone lo adeudado de las cuentas corrientes con todos los móviles. No a uno sí, a otro no, la mitad uno, la otra parte al otro no. Tiene que pagar la deuda que tiene originada hasta hace un mes atrás, porque la ordenanza es clara cuando dice que a los 30 días de vencido el mes calendario es cuando tiene que pagar. Nosotros no estamos pidiendo nada raro, sino que nos paguen algo que venimos peleando ya desde el mes de septiembre, no es nuevo. Hace el mes de septiembre que estamos peleando esto. Durante los meses de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, lo único que hemos recibido fueron cheques y sin fondo. ¿De cuánto es la deuda? En algunos coches puede estar en 5.000, 3.000, pero en otros coches puede llegar a 40, 50, 60.000 pesos. En especial los coches que viajan a larga distancia y es cuando más se nota la deuda. No es que se tiene. ¿Cuál es el argumento de la empresa? No dio ningún argumento, lo único que argumenta es que no es valedero, dice por problema financiero, yo no lo acepto ese argumento porque yo tengo de buena fuente que las empresas para las cuales se trabaja con cuenta corriente han abonado, han pagado. Pueden tener una demora de 10, 15 días, pero han pagado. Entonces, ¿a dónde está esa plata? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!